¡Mundo Vida! Todo color tiene magia ¿Cuál es el que tú prefieres? Al mezclar amor y alegría La vida es más colorida Amarillo es el color del sol Y los platanitos también lo son Esto que te digo es cierto Verde es el bosque entero El loro verde me lo platico Por el cielo azul yo amo volar Todo el mar azul podrás dibujar Colores del arco iris bailando en la punta de cada pincel Todo color tiene magia ¿Cuál es el que tú prefieres? Al mezclar amor y alegría La vida es más colorida Es naranja esta fruta que hay El color de tu bigote es genial Rojo el ojo del conejo Rojo el ojo del conejo Te lo digo y eso es cierto Rojo me pongo si pena me da Unas flores violeta y ahí Negro y blanco es un pingüino feliz Todo en la naturaleza Todo en la naturaleza Es una pintura perfecta y sin fin Todo color tiene magia ¿Cuál es el que tú prefieres? Al mezclar amor y alegría La vida es más colorida 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 Mr. Plot